hola team en la review de hoy os traemos unas zapatillas de la marca hoca las challenger atr 7 la challenger o va a permitir correr tanto por asfalto como por montaña por zonas que no sean muy técnicas con un peso de 252 gramos está muy contenido ese peso y un drop de 5 milímetros 34 milímetros en talón y en la parte delantera tenemos 26 milímetros en la suela la challenger cuenta con su sistema dura abrasión que nos va a permitir correr más distancia más kilómetros y tocar prácticamente todo tipo de superficies tanto asfalto como montaña siempre y cuando no sea una zona muy 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 técnica tiene un taco de 4 milímetros que va a tener muchísimo agarre y lo que decíamos una suela que bueno que está especialmente diseñada para que nos dure bastante tiempo y bastantes kilómetros continuamos con lo que sería la media suela y la amortiguación que está utilizando hoca en este caso su goma eva que está utilizando en casi todos los modelos y bueno poco podemos decir de ella amortiguación muy suave amortiguación que nos gusta muchísimo y sobre todo muy confortable en el paso de todos los kilómetros bueno la perna ha cambiado muchísimo hoca continúa utilizando el mismo el mismo compuesto que estaba utilizando anteriormente zapatilla que ajusta muy bien a lo que sería todo el empeine del pie pero sí que nos da bastante transpir habilidad y es algo que también nos gusta bastante porque nos da ligereza en la hora de mover el pie dentro de la zapatilla viene acompañada de un acolchado que bueno sube bastante para proteger lo que sería el tendón de aquí les sobre todo en bajadas un poquito más exigentes y con un acolchado que realmente es muy 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 confortable los cordones bueno a destacar de que están hechos de materiales reciclables y bueno sobre todo el talón es donde más estructura tendríamos en la zona del upper que es donde pues va a estabilizar realmente todo lo que es nuestra pisada os recordamos que bueno hoca al final lo que hace es suelas bastante anchas para tener mucho contacto con el suelo tener mucha estabilidad pero al mismo tiempo cierra un poquito lo que sería el upper para que bueno para que vayamos un poquito más protegidos y no sufrir torceduras bueno resumiendo una zapatilla para todos los terrenos todos los públicos con un peso que la verdad nos ha gustado mucho 252 gramos es un peso muy ligero para una zapatilla de estas características con su amortiguación y bueno chicos una zapatilla que ya sabéis si queréis correr por asfalto o por montaña en vuestra zapatilla bueno chicos hasta aquí la review de las hoca challenger atr 7 no os olvidéis de darle like dejar vuestros comentarios y seguidnos para próximas reviews nos vemos